Bueno amigos pescadores, ¿cómo les va? Un saludo, época de cuarentena, época de quedarnos en casa y aprovechamos para hacer estos pequeños tutoriales, este auspiciado por la firma Pallo Argentina para presentar uno de sus señuelos lanzado la semana pasada que es el señuelo Tigra un señuelo preparado para nuestros ríos, para nuestras especies cazadoras de río como lo son el dorado, chafalote, surubí y otras especies cazadoras es un señuelo que tiene un muy muy lindo diseño, un tipo banana este señuelo presenta dos tipos de paletas, paleta número uno, tiene una paleta más corta que es el que tengo en este momento en la mano, este señuelo paleta número uno profundiza hasta un metro veinte de profundidad y el señuelo paleta número dos, ya es una paleta un poco más larga, como podrán ver este señuelito profundiza hasta dos metros de profundidad siempre dependiendo de la velocidad con que lo traccionemos en su interior tiene un alma enteriza de acero de 1,25 milímetros es un señuelo que mide 11 centímetros de largo, pesa 30 gramos y es ideal para el bike casting o para el estilo muy lindo diseño, muy linda pintura realmente el aspecto atigrado que da la pintura es muy muy lindo acá voy a mostrar otro color más para que vean espectacular, así que bueno, habrá que probarlo cuando levanten la cuarentena y ver cómo funciona con nuestras especies cazadoras señuelo tigra de la firma Pallo, que agradecemos por supuesto que está oficiando este tutorial también la firma Pallo nos brindó multifilamento de 40 milímetros también para el uso en los ríos es multifilamento de 8 libras muy sedoso, tiene muy buena flotabilidad así que para recomendar también y por supuesto la firma Pallo también trabaja todo lo que son indumentarias como son remeras como la que tengo puesta en este momento yo que es la clásica remera tigre de los ríos muy lindo diseño muy linda fotografía muy linda impresión digamos y realmente muy muy colorida así que bueno, espero que les haya gustado este pequeño tutorial donde presentamos esta nueva línea de señuelos tigra de Pallo agradecemos a Pallo Argentina por auspiciar este tutorial y que bueno amigos sigamos cuidándonos esperemos que esto se libere pronto y podamos salir todos a despuntar el vicio como se dice vulgarmente y a disfrutar de la pesca deportiva así que gracias y será hasta la próxima Chau! 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 Chau!